Los años maravillosos quedaron en el olvido Las chivas rayadas del Guadalajara tuvieron un 2013 desastroso que los acercó a los últimos lugares de la tabla porcentual con un presidente de equipo como Jorge Vergara que no supo poner una solución a los conflictos que impidieron un par de buenos torneos para el rebaño Con Benjamín Galindo en el timón, los tapatíos no pudieron conseguir buenos resultados en el clausura 2013 En 17 partidos apenas cosecharon 3 victorias, 7 empates y 7 derrotas con un total de 16 puntos que lo colocaron en la penúltima posición de la tabla general, solo por encima de los potros de hierro del Atlante A pesar de los pobres números, la directiva le dio continuidad al trabajo de Benjamín Galindo y en lugar de reforzar la defensa, prefirió contratar elementos de ataque como el caso de Antonio de Nigris quien tuvo un gris desempeño en el Apertura 2013 El rebaño nuevamente culminó en los últimos lugares del certamen en el 16 de 18 equipos Apenas superó nuevamente al Atlante y a los Pumas de la universidad El irregular desempeño le costó el puesto a Galindo quien dejó su lugar a Juan Carlos Ortega que no fue la solución esperada Las cosas no pintan bien para los tapatíos de cara al clausura 2014 ya que solo se hicieron de 3 jugadores que no son de renombre a pesar de que tienen experiencia como son los casos de Jair Pereira, Israel Castro y Carlos Gerardo Rodríguez Fue la decepción en el pasado draft al no contratar a algún otro elemento Con Francisco Palencia y Denis de Clos en la dirección deportiva el barco rojiblanco está a la deriva y podría costarle caro en caso de no sumar puntos porque podría verse aún más involucrado en problemas porcentuales ¡Gracias! ¡Gracias!